hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo la biografía de francés primero este hombre tuvo la suerte de que a pesar de no ser parte de la familia real llegara a ser un faraón se desconoce el año de su nacimiento su padre se llamaba seti era parte de una familia de origen militar de avaris su nombre de nacimiento no es francés es para meso su padre era comandante de tropas y jefe de arqueros reales al crecer y criarse en este ambiente militar él llegó a tener interés en esta área llegando a ser jefe de arqueros y posteriormente general del ejército real se desconoce el año en que se casa con una mujer llamada citra con la que tiene un hijo llamado seti seti primero el segundo faraón de la dinastía 19 el nombre de su esposa citra significa hija de ra el faraón de este momento era jorenje pero éste no tenía herederos varones ante el trabajo destacado de paramesu obtiene el favor del faraón el faraón jorenje sería el último faraón de la dinastía 18 este nombra a paramesu como su chat y este puesto era semejante al de un visir ante la falta de herederos varones jorenje se ve en la decisión de tomar un heredero que no fuera su hijo en este caso elige a paramesu ya que éste tenía un descendiente varón que sería seti y a su vez seti ya para este momento estaba casado con tuya y tenía un hijo varón que en este caso sería rances el futuro rances segundo y es así como un militar sin sangre real llega a ser para donde egipto ante toda esta situación ya paramesu era un hombre con avanzada edad seti era ya un hombre maduro y rances tenía aproximadamente 10 años en el año 1295 antes de cristo muere el faraón jorenje por lo que paramesu toma el nombre de rances y se convierte en el faraón francés primero un dato a destacar del reinado de rances primero es que el cambio de dinastía fue tranquilo ya que no hubo disturbios citra se convierte en gran esposa real y seti se convierte en el siguiente heredero francés primero lo nombra corregente del reino seti hizo uso de este puesto al hacer varias operaciones militares en tentativa de recuperar posesiones perdidas de egipto en siria en el reinado de rances primero éste se ocupó por proyectos de construcción en egipto el proyecto más importante fue la finalización del segundo templo de karnak un dato importante es que sería su gran esposa real citra la fundadora del valle de las reinas era posible que rances primero se casara con una hija del anterior faraón jorenje pero según las evidencias esto no fue así y se cree que una de las hijas de jorenje en vez de casarse con rances primero se casó con el más joven que sería seti por lo cual se especula que este casamiento sería la razón por la cual tuya no ostentaría el título de gran esposa real sino que lo usaría solamente cuando su hijo rances segundo llega al trono y le otorga este título el periodo del reinado de rances primero fue sumamente corto por su avanzada durando solamente 16 meses se dice que la causa de su muerte fue una infección de oído el faraón rances primero fue enterrado en la tumba que ahora se conoce como la kv 16 se dice que el faraón francés primero tendría 54 años de edad al momento de su fallecimiento su tumba se considera como una tumba pequeña y con señales de no haber sido terminada al momento en que muere el faraón francés primero fue un trabajo complicado para los trabajadores hacer en meses sólo 16 meses lo que a ellos le costaba hacer en muchos años tanto así que sólo la cámara sepulcral sería la que tuviera pinturas en las paredes las otras partes de su tumba quedaron desnudas el reinado tan corto de tan solo 16 meses se considera más que todo un proceso de transición entre jorenheb y seti primero francés primero descansó en su tumba por 200 años hasta que su cuerpo fue trasladado a un sitio más seguro este sitio también sería refugio para otras momias reales el lugar fue la kv 17 donde también estuvieron su hijo seti primero y su nieto rance segundo en este lugar moraría un tiempo más hasta que fueron trasladados a la db 320 esta fue la última morada de su cuerpo hasta su descubrimiento su momia fue vendida a una galería de ontario y después de 130 años fue comprada por la universidad de emory atlanta cuando se confirmó que era la momia de rances primero el gobierno egipcio pidió su retorno llegando así el 24 de octubre de 2003 después de tantos años su cuerpo llegaría al lugar que lo vio nacer y morir y bueno hemos llegado al final de la vida de rances primero un hombre que seguramente jamás habría pensado que sería faraón de egipto ya que era solamente un militar y no tenía sangre real mucho menos pensar que crearía una nueva dinastía la dinastía 19 recuerda que si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu like comentario y además suscribirte para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo nos vemos en la próxima